¿Te has hecho esta pregunta? ¿Las empresas necesitan utilidades? Parece una pregunta obvia, pero quiero decirte que los negocios necesitan utilidades. Pero muchas personas no se dan cuenta de esto, no resulta tan obvio. Es como cuando le dices, oye, un negocio sirve para generar dinero. Y la gente dice, sí, claro. ¿Y cómo se generan esas utilidades? No lo entienden. La pregunta es, ¿te preocupa no saber cómo medir las utilidades? Pero tal vez yo soy un empleado. Precisamente, por eso. Yo te quiero decir algo, no saber esto es completamente normal. Porque no te lo enseñan en ningún lado, te lo enseña la vida real. Te lo enseñan los errores. Y en los errores aprendemos. Pero necesitas aprender conceptos básicos, como qué. Como ganancia de capital, la diferencia entre un activo y un pasivo. Y para eso voy a usar una fórmula que aprendí de Robert de los estados financieros. Muchos de ustedes han visto esto muchas veces. Y en esta fórmula nos damos cuenta que existen ingresos, egresos, activos y pasivos. Los activos son aquellas cosas que ponen dinero en mi bolsa. Los pasivos sacan dinero de mi bolsa. Y entonces, si tú entiendes que, por ejemplo, un negocio o los bienes raíces o los commodities son activos, estos ponen dinero aquí. Si es un pasivo, como tu celular, ¿ok? Tu celular, ¿qué hace? Tu celular hace que el dinero que llegue se vaya al egreso y se vaya de aquí. Puede ser que te llegue un ingreso por tu trabajo, va a ir al pasivo, se va al egreso y se fue de tu vista. ¿Por qué es importante entender un negocio? Porque los negocios necesitan generar utilidades. ¿Ok? Utilidades. Después de pagar todo, necesitan dejarle dinero al dueño o a los inversionistas. ¿Por qué necesitan esto? Porque los verdaderos inversionistas que tienen negocios utilizan esas utilidades, valga la redundancia, ¿para qué? Para comprar activos que hagan que le pongan más dinero aquí y después generar más y más y más de manera infinita. Dentro de todo esto, muchas personas han preguntado, oye, Alfredo, ¿y qué es eso del ingreso pasivo? El ingreso pasivo es el ingreso que obtienes con estos activos y que te ponen dinero en tu bolsa. Eso es el ingreso pasivo. Eso pone dinero en tu bolsa y con ese dinero puedes comprar más activos. Hay otro término que es muy común que se llama ganancia de capital. Y la ganancia de capital es precisamente cuando tú compras algo en un precio accesible y lo vendes más caro. Compo una casa en un millón y la vendo en dos millones. Eso se llama ganancia de capital. Pero la verdadera riqueza se genera con el ingreso pasivo o el cash flow, que se le llama, ¿ok? El passive income. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga mucha ganancia de capital, pero si tengo mucho dinero y hay una crisis financiera, tu valor adquisitivo de ese dinero se puede esfumar de un día para otro. Simplemente puede desaparecer. En cambio, cuando tengo activos como negocios o como tierra o como propiedades, estos no desaparecen. Estos siguen moviéndose para que puedas generar la riqueza que quieres generar. ¿Por qué es importante todo esto? Porque si no tienes claro este principio, en medio de una crisis financiera vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque al lado de esto hay otro de otra persona. Y lo que para ti es un ingreso, para ti es un pasivo, perdón, para otra persona puede ser un activo. Este celular es un pasivo para ti, pero es un activo para el que tiene el negocio de los celulares. Entonces, esto le está poniendo dinero acá. Si entiendes estos principios, vas a entender cómo operan los bancos centrales, incluso el gobierno. Puedo entender y decir, ok, este gobierno está generando pasivos y pasivos y pasivos y pasivos, o está generando activos. Los gobiernos que empujan a los emprendedores y a los empresarios están generando activos. Los que producen la riqueza en un país son los empresarios, son los activos de un país. Pero si el gobierno está enfocado a solamente dar ayuda y ayuda, ayuda sin control de esto, entonces están generando pasivos. Ojo, no estoy hablando de nadie. Solo me estoy diciendo que las cosas son como son. A la gente no le gusta, a la gente le gusta que le den dinero. Pero si te dan dinero y ese dinero no te sirve sino para pagar tus gastos, tus pasivos, te haces más pobre. Por más dinero que te dé, te haces más pobre. Si yo te doy dinero y tú entiendes esto y compras activos, vas a generar esto. Y la gente normalmente dice, Alfredo, pero quiero yo hablar contigo algo muy claro. Y les digo, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres hablar? Si no tengo ni siquiera para comer, ¿cómo voy a generar esto? Te tengo una noticia. Si no tienes dinero es más fácil que te vuelvas rico si tienes educación financiera. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a tener unas necesidades menores. Y si aprendes a controlar estas necesidades menores, vas a salir rápido de este ciclo y vas a hacer que tus pasivos sean más chiquitos. Cuando tus activos son más grandes que tus pasivos, cuando tus activos cubren todos tus egresos o tus gastos, entonces eres libre financieramente. Y tienes el elemento más importante para una crisis, el tiempo. Así es que la pregunta es fácil para ti. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Generar activos o pasivos? ¿Qué quieres en tu vida?